Hola gente BG estoy acá haciendo una entrevista con Hilaria que es una diseñadora de joyas y bueno vamos a empezar. Me gustaría saber cómo empezó toda esta aventura del diseño de joyería, cómo fue todo el cuento mágico. Bueno creo que el cuento mágico fue el hecho de vivir en el Perú, de ser rodeada de plata porque es un país productor de plata muy importante. Entonces y además con una gran tradición del trabajo de orfebrería. Luego me atrajo muchísimo todo lo que era la platería virreinal y poco a poco pensé en hacer algo. Nunca me imaginé al comienzo que la cosa iba a tener la proporción que tiene actualmente, pero sí evidentemente me asombró llegando al Perú ver la cantidad de plata que había. Cuando uno ve que la cosa empieza a crecer y tener éxito es muy difícil decir hasta aquí no más, es un círculo vicioso y uno parece mentira pero no puede parar. Es un continuo y felizmente tengo ideas, tengo inspiración, entonces la cosa sigue adelante. ¿Y hubo algún objeto o algo que le llega que es más emotivo entre todos? Algo que usted diga es la parte que me mueve todo el sentimiento. Hay varios, hay varios, pero si tengo que recordar algo en especial, recuerdo que cuando yo empecé y que en forma paradójica empecé solamente exportando y exportando a Europa, yo estaba en contacto con determinada joyería que me pedían cosas un poco rara que hiciera para ellos y una de ésta era una tienda en Ginebra que tenía como logo un elefante, entonces quería que yo hiciera marcos con elefante, pequeños floreros con elefante. ¿Cuál sería como el proyecto futuro del área? Mira, hay el mundo de los jóvenes que quizás no he tocado suficientemente y que me gustaría quizá dedicarme un poco más y también todo el tema de la joyería masculina que yo al comienzo era un poco escéptica, decía bueno, en cambio ha tenido un éxito increíble. La base de las inspiraciones para la joyería sobre todo, pero también para lo que es platería son, bueno, es la naturaleza. Evidentemente hay que hacer un poco de todo y cada objeto tiene una característica particular, entonces uno tiene que adaptarse, pero si tuviera que decir qué cosa es lo que me atrae más, evidentemente te digo, es como base en la naturaleza y como forma, como líneas, son toda esa línea un poco redondeada, no tan dura. Pienso que Ecuador tiene mucho punto de común también con el Perú y las mujeres son también, le gusta ser elegante a la moda y variar un poco sus accesorios, la plata como decía antes es un accesorio de moda, no es solamente una joya y entonces considerarla como eso. Un saludo especial a BG Magazine, los agradezco de la entrevista y los invito a que vengan realmente a ver lo que hace Hilaria en las tiendas que hay en Guayaquil y Quito. Muchísimas gracias.